A los charros nacidos en los altos yo les echo este grito retador quiero ver a un jinete que en su cuaco nos demuestre que es hombre de valor que se arranque detrás de un buen ovillo con más mañas que el mismo Satanás y empareje su potro muy ligero y le coja la cola sin fallar ¡Ea! 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 Este grito lo lanzo muy ufano por si alguno se quiera de prestar aunque sé que los charros mexicanos no se rajan ni sellan para atrás este grito lo lanzo muy ufano por si alguno se quiera de prestar aunque sé que los charros mexicanos no se rajan ni sellan para atrás que mujeres señores que mujeres las que vienen sus carros a admirar en sus labios traen miel pa' sus quereres y en sus ojos puñales pa' matar ¡Qué bonitos sus trajes calicienses! que robaron al cielo son brillar son sus hembras michinas coculenses que nacieron nomás pa' enamorar y esos charros altivos de altaneros que traen siempre bien puesto el corazón y le cantan su amor a los luceros en románticas probas de ilusión y esta charra que sabe a cuero crudo a balazos tequila y a mezcal y que enseña orgullosa como escudo al glorioso jarano nacional ¡Ea! 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 ...que se que los charros mexicanos no se rajan ni se echan para atrás ... ¡Gracias!